Saludos mundo, somos Anonymous. Y su censura sobre la información, este 26 de junio los haremos escuchar en todo el mundo, el ataque será a grandes dimensiones creando el caos en toda la red. Ciudadanos necesitamos vuestro apoyo, apoyamos la libertad de expresión y la censura es la mayor abominación que podría existir, defendemos nuestros ideales y pensamientos, no seas participe de las injusticias, Anonymous continuará con las protestas en la red, no lo olvides es un compromiso de todos, porque en la unión está la fuerza. Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos. Esperadnos.